¡Vam! ¡Bahira! ¡Pssst! ¡Vam! ¡Bahira, vamos! ¡Vam! 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 ¡Ven! ¡Ven, Bahira! ¡Bahira, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Hil Мы в этой! Dale Dale Bagheera Dale Bagheera dale Pero no es el monstruo Dale 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 mija Bagheera dale Que si TRTV es un lío Bagheera Dale 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 Bagheera 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 dale Bagheera 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 Come here Come here Bagheera dale Bagheera Que me hago con un lío Dale Dale Bagheera Bagheera La fuente principal de alimento Cuando se internaban En la selva Durante semanas Bagheera 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 Están muy calientes Bagheera Bagheera men Dale pa allá Bro Dale 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 ¿Dónde te vas a poner? Ven pa acá Bagheera dale Ve acá Venga Bagheera Dale Dale No Algunos de los pobladores Están haciendo Bagheera Ve acá Mija Dale Dice que no ha habido Ataques en el pueblo Pero El oído Bagheera Bájate No se quiere bajar Le muere Le muere Yo la veo esta sábana Es joven Le muere Quédate Por favor Quédate Quédate Quédate